Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Silvia Gabriela Lospenato. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, esta es una jornada extraña. Por segunda vez en los últimos 20 años, el Congreso está sesionando un día sábado, que además es un feriado religioso, así que aprovecho para saludar a la comunidad judía en sus pascuas. Porque la verdad esta sesión se podría haber realizado en cualquier día hábil, pero se eligió un sábado, supongo que para que mayor cantidad de argentinos puedan disfrutarlas por la televisión. Y entonces me voy a empezar preguntando, señores diputados del oficialismo, señores representantes del gobierno que nos estaban acompañando, los representantes de los trabajadores registrados y en relación de dependencia, porque trabajadores hay muchos sin representación en la Argentina. ¿Qué festejan? ¿Se puede festejar algo en un país que hace años no genera empleo privado de calidad? ¿Estamos para festejar en un país que perdió, según el CIPA, 224.000 empleos registrados y por lo menos tres veces más de empleos informales? ¿Creen ustedes que en un contexto de inseguridad jurídica, de ataque permanente al que produce, de bloqueos y extorsiones, de aumento récord de impuestos a las empresas, alguien va a invertir para generar un puesto de trabajo en la Argentina? Realmente, si alguno de ustedes cree que en este contexto se va a generar empleo privado de calidad en la Argentina, les voy a decir que nos compartan qué fórmula del optimismo están consumiendo. Porque la verdad es que si hay carteles en la calle, si sesionamos un día sábado, si tenemos invitados especiales, la gente que está siguiendo esta sesión por la televisión podría llegar a pensar que esta noche le vamos a resolver grandes problemas a millones de argentinos. Pero nosotros sabemos que no es así. Porque si vos sos parte de más de ese millón y medio de argentinos desocupados, supongo que no tenías ninguna expectativa de la modificación del impuesto a las ganancias, porque claramente eso no va a solucionar en nada la difícil situación que estás atravesando vos y toda tu familia. Si tenés trabajo, pero sos uno del 45% de los trabajadores argentinos que trabajan en la informalidad, tampoco vas a tener en esta noche ninguna respuesta. Si sos un trabajador autónomo, no, para vos tampoco, porque esta ley discrimina a los autónomos. Nada para los desocupados, nada para los trabajadores informales, nada para los trabajadores autónomos, y tampoco nada para el grueso de trabajadores que lamentablemente en la Argentina gana mucho menos que los 100.000 pesos brutos que se están proponiendo en esta medida. O sea, nada para millones y millones de argentinos. Así que si sos de los afortunados que tienen un empleo registrado en relación de dependencia y tenés una familia y tenés la suerte de tener un salario bruto de 125.000 pesos por mes, vas a tener un beneficio mensual aproximado de 540 pesos. Así que vos sabrás si seguís celebrando con nosotros en esta sesión o te pones a mirar una serie lo que te produzca más alegría. Porque con esta ley, los trabajadores que se beneficiarán en más de 1.000 pesos son menos de 500.000 trabajadores de este 1.200.000 que tantas veces se ha repetido durante esta sesión. Y si cobras entre 130.000 y 140.000, sí vas a tener un motivo de festejo. ¿Sabés por qué? Porque para esos trabajadores sí el gobierno va a cumplir una de sus promesas de campaña. Porque con los 2.900 pesos que por mes les van a devolver, van a poder pagarse un asado al mes para toda la familia. Como dijo el diputado Pastor, y tampoco se vayan a acostumbrar, porque los que están en ese umbral, cerquita de los 150.000, con la inflación, con el aumento de paritarias, tal vez tengan que devolver todo lo que les den durante estos meses. Y realmente, cuando hablan de los jubilados, ¿alguien cree que podemos celebrar por qué un pequeño grupo de jubilados vaya a recibir algo que repare todo el daño que se les hizo durante el año pasado? Si el costo total de esta ley es de 48.000 millones, incluyendo a todos los trabajadores que son beneficiados, donde están ahí adentro los jubilados, no se compara con los más de 100.000 millones de ahorro fiscal del congelamiento de la fórmula jubilatoria y los aumentos por debajo de la fórmula por decreto que dieron en todo el año 2020. 100.000 millones fueron el robo a los jubilados, ese fue el ajuste a los jubilados. Y con unas migajas que les van a dar ahora, se creen que se puede compensar y hablar de los jubilados. Miren, probablemente, no solo vamos a acompañar esta ley, cualquier rebaja de impuesto a la clase media es acompañable, pero en una Argentina donde uno de cada 10 trabajadores pagan ganancias, cuatro de cada 10 argentinos son pobres y seis de cada 10 niños son pobres. y eligen, ¿saben lo que están eligiendo ustedes? Están eligiendo bajar ese impuesto que se ven al recibo de sueldo mientras esconden la suba de ingresos brutos, la inflación que viene acelerándose al 55% anual, ese impuesto que le cobran a los pobres. Así que probablemente ustedes en un rato estén bailando de alegría, abrazándose y festejando, pero los argentinos en sus casas que no tienen empleo, que tienen bajos salarios, que no tienen vacunas y que están atemorizados por la inseguridad galopante, les aseguro que no van a tener nada para festejar. Gracias, señora diputada.